hola amigos del fabi tv seguimos en este camino de hacer nuestra página de internet y en esta oportunidad vamos a aprender un poco de cómo victims el templo que acabamos de colocar funciona en el tema de edición de páginas para hacerme más claro para hacerme entender mejor vamos a páginas vamos a nuestra página a mirar nuestra página de inicio que era la home vamos a ponerle aquí en home vamos a ver esta página home y está perfecto y cuando miramos esta página teníamos acá un menú esta parte de acá que sería nuestro logo tenemos una gran foto tenemos toda esta distribución de información ok cómo viene organizado entonces uno la pregunta que se le ocurre a cualquier persona es cómo hacemos para que la foto esté aquí no acá para que estén los textos alineados no debe ser algo muy complicado cómo se hará eso no eso es muy sencillo y lo vamos a ver ya inmediatamente para eso vamos a utilizar una página de ejemplo esta página de ejemplo vamos a hacer una nueva página desde el comienzo tenemos una nueva página aquí pero listo entonces aquí en esta página ejemplo la vamos a aquí a publicar la página más sencilla o sea no tiene absolutamente nada ok la página una página realmente hecha viene siendo esto ya con información bien colocada ok cómo se hace eso eso es muy sencillo el sistema que maneja mi teams es un sistema para hacer páginas de internet tipo quitar y poner que es quitar y poner aquí hay una sección y si yo doy agregar una sección nos acaba de hacer este recuadrito verde este recuadrito verde y en este recuadrito verde tenemos dos opciones o va a ser un rap para adicionar un rap o una adicionar un divisor vamos a adicionar un rap y dentro del cuadro verde ahorita hay un cuadro gris ok y dentro de este cuadro gris podemos ya añadir un ítem entonces podemos añadir un ítem de cualquiera de todos estos ítems que tiene pittings para nosotros donde está desde poner una foto una imagen donde está colocar texto donde está colocar un slider de clientes o sea cualquier cantidad de cosas esto sí es bueno que lo cacharren para que viren cuál les gusta y cuál les sirve poner pero para explicarlo mejor vamos a abrir por acá este keynotes aquí al ladito entonces la parte de sección o section sería la verde yo la puse en verde que sería este cuadro que hicimos en un comienzo vamos a ponerle esto un poquito más del ladito vamos acá y subamos la página aquí para que lo veamos bien perfecto listo esta es una sección es de un solo tamaño es así de grande y es esta que la podemos le podemos editar claro que sí la podemos duplicar también botón de duplicar aquí donde estoy también podemos ver con el ojito o cerrar el ojito cuando cerramos el ojito la página nos la va a mostrar y podemos borrarla del total ok entonces de esa sección adentro colocamos un rap que es este rap de aquí este azulito porque pongo acá otro rap chiquiticos porque fácil resulta que los así se pueden mermar de tamaño entonces aquí por ejemplo vamos a mermar este de tamaño mire cómo lo hago puedo hacer aquí un rap de este y luego poner otro rap de mismo tamaño un mes pequeño más grande como queramos ok entonces por eso le puse aquí tamaño y ahora podemos ver abajo la parte de los ítems pongamos aquí que estos son los los ítems ahora que para que se entienda mejor y de esto listo entonces y esos son los ítems que son los que adicionamos que nos vamos a adicionar este ítem nos sale toda esta gran catálogo de ítems vamos por ejemplo a colocar aquí una columna que también la podemos volver pequeña o volver grande según queramos pongamos la que grandecita que está así y vamos a adicionarle algo de texto y de hecho podríamos blocar aquí cuando damos botón en lore nos pone uno de estos textos que parece que dice algo pero no dice nada se llaman textos lorem nipsu que son textos simplemente para hacer pruebas ok pongámoslo aquí este de aquí para mí es un título entonces estos son los tamaños en los cuales yo podría colocar un título pongamos este tamaño perfecto listo y nos venimos acá esto ya son menús que ustedes los pueden ir cachareando muy sencillos de aprender y manejar vamos al de save esto es simplemente para que aprendamos cómo funciona la distribución vamos acá a la parte de una imagen pongamos una imagen aquí pues sea una imagen bien grande o sea que nos sirva en todo el rap que pusimos aquí y aquí vamos desde aquí a la palomita desde el lapicito perdón vamos a buscar una imagen la podemos subir desde nuestro computador o aquí seleccionar y nos sale nuestro computador o la podemos buscar en nuestra biblioteca de wordpress pongamos a esta niña que está escribiendo aquí y le decimos la seleccionamos aquí perfecto muy bien y digámosle que sí y salvemos los cambios que hicimos adicionamos una sección a la sección le adicionamos un rap le dimos un tamaño exacto de la mitad de la sección y añadimos otro rap ok y ahorita dentro del primer rap colocamos un texto y en el segundo colocamos una imagen fue todo lo que hicimos y le dimos update para qué vamos a ver cómo se va a ver nuestra página de ejemplo que es así pero ahora es así miren tal como lo coloque yo ya acá va a salir supongamos que vamos a cambiar la imagen acá y el texto al otro lado pues muy sencillo nos venimos aquí al rap y le decimos que no yo lo quiero más bien aquí los cambia de lugar le doy otra vez y él va a cambiar de lugar eso no es magia es simplemente hacer páginas de internet fácil y sencillo y de ahí para allá es toda la la creatividad de la imaginación que ustedes quieran recuerden que igual nosotros estamos ayudados por un templet esto de acá simplemente era un ejemplo pero si nosotros ya nos vamos a las páginas y nos vamos a nuestro home y lo vamos a editar ya vamos a entender mucho mejor que es todo este regreso de cosas que hay aquí que realmente es muy fácil entonces por ejemplo aquí dice en nuestra home nuestra con dice trust me entonces aquí está hablando una frase en inglés no sé qué entonces nos venimos acá y buscamos por ejemplo busquemos por ejemplo my service por ejemplo y entonces están listos para aceptar el reto vamos a poner esta parte de aquí en español entonces es la parte de my service venimos aquí buscamos my service aquí está perfecto aquí lo encontré le damos clic al lapicito esto de aquí es puro lenguaje html pero no nos vamos a estresar por eso vamos a cambiar solamente las palabras y las letras aquí dice are you ready to take the challenge vamos a venir desde aquí hasta aquí y colocamos estás listo para para aceptar el reto y ponemos el interrogante solamente cambiamos esa parte no tocamos nada más le decimos que lo salve y le damos el update aquí si lo hicimos bien esta parte de aquí este título por arte de magia va a cambiar y está listo para aceptar el reto claro que sí lo cambiamos porque porque nos fuimos aquí a la parte donde tenía esa es esa escritura y lo que hicimos fue cambiar esta parte esta parte de acá de h4 class style cha 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 eso es un lenguaje básico html que voy a hacer un vídeo de cosas muy básicas de html para que no se confundan y no se que es muy sencillo de hacer pero aquí como es aprender fácil simplemente de que vamos a cambiar esta parte listo ah que aquí este este es el texto de la otra parte ok lo que hemos es hora para aprender a comer no todo es comida debes combinarlo con ejercicio y le damos change otra vez salvar aquí os doy acá y si todo salió bien aquí este texto va a cambiar por favor otra vez ahorita si lo hice muy rápido no he alcanzado a hacer la grabación de facebook pero ya lo hice y aquí colocó y así como lo hice aquí podemos cambiar todos estos temas cambiar esta foto cambiar esto aquí no muy sencillo es esto bueno amigos esto fue otro capítulo no nos abriguemos más si le gustó a usted este vídeo querido amigo dale like a este vídeo dale click a esta campanita para ver nuevas videos para que te enteres de cuando hacemos nuevos videos y si suscríbete por favor a este canal para que sigas viendo y aprendiendo sobre wordpress dándole click a esta foto esto fue todo por hoy me despido chao gracias